Póngame por favor en el wall, Euge, la portada de la segunda del día de hoy. A ver, ahí está. A favor, a corta brecha, pero alcanzará a dar la vuelta. Ixinson, el nivel de incertidumbre es altísimo. Cualquier hecho inesperado puede incidir. Upa, o sea, aquí estamos más o menos. Fallo fotográfico. Valdivieso, no se puede descartar que se revierta la tendencia actual. O sea, esto está para cualquiera, ¿no, Euge? Esto está para cualquiera y usted se tiene que enterar acá y sacar las mejores conclusiones. ¿Qué más tiene? Gobierno confirma que cuatro migrantes que debían ser expulsados quedaron libres. No. ¿Este es el problema del gobierno? Pero eso no tiene nada que... Pero no. ¿En serio, Euge? No. Cuatro. Quedaron libres. Tres grafes en el wall y voy a bajar con Pancho Rego. Esta no te la creo. Solo cuatro eran. Gobierno confirma que cuatro migrantes que debían ser expulsados quedaron libres. Tras la presentación de un recurso de amparo, la corte estableció orden de no innovar y la policía investigó se ha pedido y tuvo que dejar en libertad a los cuatro migrantes. Además, según dijo la ministra Camila Vallejos, otras cuatro personas ya salieron del país en vuelos comerciales. Esto es lo que decíamos, que tienen hasta cinco días la PDI para dejarlo retenido y si no, quedan libreta. Dos más, por favor. Cinco tanitos, pínchelo. Republicanos propone eliminar atenuante irreprochable de conducta anterior a migrantes irregulares. La iniciativa busca terminar con aquellos casos en que avesados criminales incurren en ilícitos en territorio nacional y que una vez detenidos son tratados como si nunca hubieran levantado la ley. ¿Qué otra más tiene? Y esta fresquita, esta de hoy en la mañana también. Salieron dos, el anterior y esta. Proponen reforma para sancionar con cárcel a menores desde los 16 años. La propuesta impulsada por el senador Pedro Araya, independiente PPD, busca actualizar las normas de imputabilidad penal de los adolescentes. A ver, Pancho Regó, seguridad, migración... Ha cambiado harto la visión de los amigos de la centroesquiela respecto a la seguridad y eso hay que reconocérselo y aplaudírselo. Es relevante, creo yo. Pero creo que la paz da en el punto cuando quiere llevarnos al argumento de texto o cuando nos quiere llevar al argumento de fondo, que es la disputa importante. Entonces la paz nos decía, ¿cuánto nos vamos a demorar en modificar una constitución? Y es una pregunta seria, ¿cierto? Porque es de fondo. Y ahí la respuesta es no sabemos. Porque la historia de Chile básicamente te dice que la de 1925 se modificó nueve, diez veces. Eso, eso, eso. Pero la actual tiene cerca... Yo quería llegar a esa parte. Ah, mira, sí, perfecto. Porque se deja... Si no lo puedo cerrar, no lo puedo... Tú te rupes a cada rato así que me puedo tomar esa libertad. Obvio que sí. Entonces tú, cuando se plantea cuánto, es fácil dejarlo a la especulación y que la gente en la casa crea que yo quiero un proceso constitucional mañana, en dos años más, tres años más. Y no, no quiero un nuevo proceso constitucional porque cuando yo salí a la calle a hacer campaña, la gente dijo que no quería proceso constitucional y perdimos por un balotaje de un 80%. Perfecto. Por lo tanto, no quiero. Entonces, pero lo que no se queda es la interpretación. Perfecto. Usted dice que lo queda escrito en piedra. Eso, ¿no? A ver, la Constitución actual es cerca de 80 leyes modificatorias, la potestad derivada la tenía en el Congreso, se lo dijimos mucho tiempo y a mí me gusta ese cambio, porque es reconocer que el Congreso puede hacer la pega. Ahora, lo que estamos teniendo sobre la mesa son dos textos constitucionales. El que nos propone el Consejo Constitucional y el que tenemos actualmente vigente. El vigente al que hoy día le gusta la concertación, que ya no es la de Pinochet, la de la... Da lo mismo, ¿cierto? La que le gusta a Atria. A mí también me gusta. Y esta Constitución, la vigente... A mí también me gusta. Que bueno, la vigente, hoy en día tiene un quórum de modificación de cuatro séptimos. Está por A. Que efectivamente, las constituciones que tienen un quórum de modificación de 50 a 1, 50 a 1, van asociadas a plebiscitos modificatorios, como para poder cerrarlo. Francia trabaja así, por ejemplo. Pero la mayoría de las constituciones a nivel internacional, las que uno quiere mirar, son un poquito más altos. Entonces, Estados Unidos, dos tercios. España, tres quintos, o reforma total, por dos tercios. Francia, tres quintos cuando el Congreso es el que la aprueba. Alemania, dos tercios. Yo no creo que los alemanes, los franceses, los españoles, los estadounidenses sean tontos. No, creo que son bastante inteligentes. Entonces, ¿cuánto dura la Constitución? También es muy variable. Los ingleses, la Carta de Máquita, 1215. Los estadounidenses, la más antigua del mundo. Acá lo que tenemos son dos opciones constitucionales. Y la que nosotros estamos proponiendo el 17 de diciembre, y que por algo crece tanto a las favores de nuestro último tiempo. Por algo va creciendo la encuesta. Porque en la medida en que vemos los artículos, la gente va empatizando con el texto constitucional. Cuando entramos en el barro, que algunos pisamos el palito de vez en cuando, y nos ponemos a hablar de tonteras que no son constitucionales, bueno, la gente se pierde. Y acá, la verdad, señor y señor, que tiene dos constituciones. La actual, que tiene un quórum, hoy en día, de 4 séptimos, la pueden bypasear. Yo no quiero utilizar la palabra de portales cuando decía que se la habían vio, ¿cierto? No, ¿para qué vamos a hacer comparación histórica? Una constitución que le dio garantía a los chilenos durante 30 años, Pancho. Y la que tenemos hoy en día son básicamente 4 séptimos. La que estamos proponiendo en el Consejo Constitucional en la actualidad son tres quintos por regla general. Ahí tenemos una distinción bastante importante, porque lo que necesitamos es estabilidad. Estabilidad. Y la tuvimos durante 30 años y no lo sabíamos, Pancho. Éramos felices y no lo sabíamos. Lo tuvimos y no lo sabíamos. ¿En qué vota? ¿En qué vota? ¿En qué vota? ¿En qué vota? Pero todos ustedes votaron a favor. Porque el 4 de septiembre la gente nos dijo lo contrario y hay que escuchar a la gente. Ah, perdón, sí. Perdón, perdón, perdón. La gente nos dijo que nosotros queríamos no a la constitución el 4 de septiembre. Sí, pero pasita, era obvio que eso no le van a querer. Pero lo que estamos diciendo es que nos hagamos cargo de lo que tú propones. Que nos volvamos a la vieja tradición constitucionalista de Chile. Si no es otra cosa. Y la tradición constitucionalista de Chile ha sido que ha enfrentado el debate constitucional con reformas sustantivas, graduales, etcétera, etcétera. Es eso lo que estamos proponiendo. Pero hay un cambio. Que además, perdón, es lo que hicimos durante muchos años. No estamos proponiendo nada muy distinto a lo que hicimos. Pues éramos felices y no lo sabíamos. En consecuencia, por Dios, por Dios que cuesta tanto entender esto. A Fran y Mary. Incluso la Gloria Navallán junto con Gonzalo de la Carrera presentaron ahora un proyecto. Para aumentar el quórum. Para aumentar el quórum. Entonces, es cosa que se aprueba. Ahora vamos a ver si todos los de Chile fuimos, Chile vamos, perdón. Chile fuimos, quería decir. Sí, bueno. Chile vamos, republicanos, todos los que están apoyando y están asustando que nos puede venir esta asamblea constituyente como el terror. Por favor, aprueben este proyecto rápidamente y vamos a tener, vamos a estar mucho más restringidos para las reformas. A ver, Mervi. A ver, no nos van a dar los votos porque tú tienes que entender que estamos en un momento político. Y esta elección no son solo las constituciones. Aquí tenemos un gobierno, no son solo las constituciones. Aquí tenemos un gobierno que efectivamente, tú tienes razón, se marearon. Estos niños del Frente Amplio vinieron a renovar todo. Se marearon, hicieron lo que hicieron y no han tenido como nos tienen. Y efectivamente ellos lo que quieren, nos han dejado, ellos lo que quieren es precisamente lo que no lograron. Para allá van. Entonces hay que tener en cuenta que efectivamente necesitamos un golpe al gobierno sin lugar a duda. Si usted está en contra de este gobierno, esta vez tiene que ir a favor. Principalmente porque si no quiere que esto siga como está, no puede seguir dándoles alimento. Hay que golpearlos precisamente en el nivel de flotación. No es verdad. Y ahí está. Si es verdad, querida Fran. No es verdad. Porque tú estás... A ver, si hay alguien... Si hay alguien... Si hay alguien... Si hay alguien... Esto se tiene que implementar. A ver, en cualquier caso, me van a reformar la constitución. Se ha implementado en la historia muchas veces, Francisca. Oye, tú le estás diciendo a la señora de la televisión que está viendo la televisión que el día 18 de diciembre no va a haber más delincuencia, no va a haber más inmigración. No, yo no digo eso. Esto tiene un proceso largo. Pero, Francisca, ¿cómo se te ocurre que va a decir eso? No, es que... Tú pones un marco que mandata a la ley y obliga. Y en ese sentido, esta constitución, el nuevo proyecto, sí da herramientas. Bueno, yo no voy a aprobar un marco que avala la bota libre. Que avala la bota libre. A ver, pero, 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 la gente, la gente, la gente... A ver, 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 Fidel. Primero, me preocupa un poco. Yo nunca había visto a la Magda así. Yo no sé si anduvo... No, no, no. No, no. Con Pancho y comió el mismo cordero. No, no, no. ¿O le trajeron del cordero odioso? No, no, no. Le trajeron del cordero. No, no, increíble. No te había visto así. Por ejemplo, bajetivo. Porque decir de que, de verdad, decir de que lo que se juega el 17 de diciembre, decirle, oiga, si usted le cae mal al gobierno, es contrario al gobierno, hay que votar a favor, es totalmente... pero yo te escuché con mucha atención pero eso es absolutamente disculpa el concepto que te decía, pero yo considero que es absolutamente irresponsable lo que estás diciendo porque esto no tiene que ver, no es cierto, con el gobierno este plebiscito que se está votando ahora no tiene que ver con que está a favor o en contra del gobierno tiene que ver con lo que se quiere construir en el futuro para Chile ¿qué decimos nosotros los que estamos acá? que si se aprueba el 17 va a ser algo inmodificable en 100 años y lo que queremos decir los que estamos en contra decimos ¿sabe qué? ya que nos farreamos la oportunidad porque la farreamos y lo vuelvo a repetir la farreamos, fuimos irresponsables aquellos convencionales son responsables de Arica Magallanes, los que fueron elegidos en nuestro sector, de haber conducido a una derrota que pudimos haber evitado que pudo haber sido una gran victoria para Chile entonces vamos por parte ustedes quieren, y lo dijo muy bien Javier ustedes quieren algo que prácticamente no tenga modificación, no comparto no comparto contigo cuando tú dices que la propuesta plantea un tema del aborto libre porque eso no es así es más, nosotros estamos diciendo que ponen en peligro las tres causales lo hemos dicho que es un derecho adquirido por las mujeres pero por favor, no digamos que esto lo del 17 tiene que ver con BORIC o no BORIC, por favor no tiene que ver con eso tiene que ver con la constitución esta constitución que ustedes están proponiendo esta constitución que ustedes están proponiendo es una constitución que se podría modificar en un parlamento de aquí a 100 o 200 años y nosotros decimos que siempre las constituciones tienen que estar abiertas para ser modificadas cuando el país lo requiera mejor no a ver, Pérez yo quiero plantear a propósito de ¿me puedo poner un poquito de mi traje de profe? a ver, ponga esa pista, esa pista ese profesor fíjate que fíjate que yo también soy de mis familias de Curaco de Venecen ahora así que ah, de Chiloé que no son los corderos son ricos ahí en Curaco de Venecen y la ostras son menos odios son menos odios y la ostras yo estaba en Curaco de Venecen desconocimiento también ¿puedes haber comido algún cordero de Tantauco? puede pasar puede ser ahí puede ser ahí puede ser ya, ya que hables bien después después nos metemos en los gastronómicos fíjense que yo quiero que no yo quiero que no saquemos las máscaras y dejemos de victimizarnos con las cosas porque lo que dice Magdalena la verdad es que tiene tiene un sustento súper claro y el parente al frente lo sabe fíjense que cuando uno ha estudiado los siete el comportamiento electoral o las decisiones de voto de las personas tienen siete elementos que son bien importantes ya no voy a nombrar los siete pero sí voy a nombrar algunos que son bien determinantes para saber por qué la gente actúa cómo actúa y cómo vota y por qué es tan importante los gobiernos de turno respecto a la actuación de las personas elemento seis del comportamiento electoral influencia del contexto socioeconómico cuando los contextos socioeconómicos son malos las personas tienden a votar en contra de los oficialismos por supuesto principio del comportamiento electoral segundo principio del comportamiento electoral que voy a nombrar lo que se llama la motivación por el cambio en la continuidad y es que efectivamente cuando las personas ven un gobierno o un oficialismo que lo ven actuando mal y con el que no están satisfechos pasa el cambio a ser un elemento rector respecto a cómo se comportan las personas otro elemento y el tercero para no latearlo la importancia de las actitudes políticas básicamente el comportamiento de esa relación cuando hay ciertas acciones de la política que están dadas desde los gobiernos como la economía o la inmigración influyen directamente en el comportamiento de un votante esto no es charlatanería esto no es perorata esto es sustento académico el problema que tiene el votante es que le dicen ah entonces yo si voto en contra entonces ahí la vuelta es larga y la gente está confundida es que por eso yo le sostengo don Gonzalo y he sostenido que la favor va a terminar imponiéndose ¿por qué? porque hay mucha desinformación porque hay mucha desinformación y al aumentar la información y al aumentar la cercanía del proceso porque la gente se va a enfrentar al proceso electoral y va a tener que informarse el votante de él a favor va a emergir con fuerza porque entiende y va a entender que siempre los procesos electorales están marcados por el gobierno de turno y como el gobierno de turno es un desastre de malo en todo se va a terminar imponiendo él a favor ¿qué quiere complementar? yo te paso para acá por favor dos puntitos muy cortitos a mí me gusta lo que hace Fidel porque me gusta como hace política Fidel que es bueno para hacer política y él dice la culpa de la convención anterior nosotros tuvimos la culpa e hicieron mal la pega y nos farreamos la oportunidad ¿cierto? dos puntos Fidel primero la bancada más grande de la convención era el Partido Socialista la más grande era la segunda más grande pero se quebró la lista del pueblo y ustedes terminaron y ustedes terminaron con la bancada más grande entre ellos por ejemplo Ricardo Montero ¿cierto? entre ellos hoy día Fidel hoy día jefe de gabinete ¿de quién? no Carolina Toá de Carolina Toá parece no, no subsecretario ah perdón ¿verdad? no, lo primero nada lo más previado gracias Fidel me encanta como hace política Fidel pero por supuesto Taller que no se va porque es amigo del jefe de gabinete del presidente por eso no han estado Taller Correa Luis Taller Correa director del servicio a la ciudad de migrante pero yo no lo defiendo Pancho estoy de acuerdo no lo defendemos ¿cierto? porque hicieron la pega mal porque era un desastre para Chile porque el plurio y mamarracho como le dicen a algunos le hacía mal a Chile porque lo dividía porque era un mal texto constitucional porque eliminaba la situación constitucional de emergencia porque sacaba el senado porque sacaba carabinero la policía de investigaciones porque tardía se había sistemas plurales de justicia porque no regulaba la igualdad frente a la ley ¿cierto? por todo eso ¿cierto? malísima llamaste a votar a prueba pero yo siempre lo dije no, pero disculpen una cosa yo como hombre de izquierda tenía que votar a prueba pero siempre dije a la gente con todo eso igual llamó a votar a prueba no, pero ¿qué le decía? oiga pero fui más franco que ustedes porque yo le decía a la gente ¿sabe qué? y se lo dije al presidente de la república en Cerro Castillo tú lo sabes cuando le dije al presidente vamos a perder estrepitosamente porque aquí pusieron temas que los chilenos no quieren pero el aborto libre por ejemplo estaba de más pero Fidel ¿por qué? o igual se llamaron a votar a prueba sabiendo que era un mal texto yo lo hice y hoy día piden disculpas perdón Fidel no les creo no hay disculpas nadie está pidiendo disculpas lo que se hizo fue hacerle caso a la gente el 4 de septiembre escuchar la urna yo no soy de los que piden disculpas aunque sin lugar a dudas a veces hay que hacerlo y yo lo dije públicamente yo voy a votar a prueba porque vamos a perder y no quiero que la votación de la prueba se la lleve un sector de la izquierda ¿soó matemático su voto? no, nunca he sido matemático no tengo la condición de experto que tienen otros aplico una vieja ley que fíjese que para mi gusto es casi anterior a otras cosas el sentido común y en el marco el sentido común es interesante lo que dices tú fíjate que aquí lo importante no es el proyecto que le vamos a proponer al país lo importante es propinarle una derrota al gobierno eso fue lo que escuché yo no sé si ahora hay que matizar lo que escuché pero eso fue lo que escuché y lo segundo que quiero si usted me permite a propósito de las imágenes que usted planteó y de esta contradicción que había entre el como dijo usted el trabajador del mes y la vocera fíjese usted que si usted lee la nota completa la martesita de abajo que usualmente desgraciadamente la televisión no se lee dice que si fueron cuatro migrantes salieron del país en bolos comerciales y que respecto de otros cuatro la corte estableció es decir la información entregada por el trabajador del mes al que se refieren allá no es efectiva hay cuatro efectivas yo entiendo que no hay contradicciones entre uno y otro pero bueno además hay que explicarlo o no tal vez sería bueno que pusiera nuevamente la y quiero culminar con lo siguiente mire el resultado probablemente va a ser estrecho y vamos a tener mucha información de encuesta en este último tiempo pero yo les pido que tengamos cuidado con eso primero con esta monserga de que la gente no entiende que hay que explicarle que uno lo escucha tan repetitivamente es que la gente no entiende que entiende la gente no fue tonta antes y no tiene por qué ser tonta ahora y no menospreciemos la capacidad de la gente porque fíjese usted que se pronunció se escucha en voz en la lontananza pero déjenme culminar la idea la gente se pronunció de una manera y después evaluó a propósito de la comisión y se pronunció de otra manera y lo hizo así y que bueno que la democracia permite que esas cosas sucedan entonces no pensemos que esto es una tarea de la política porque los que estamos aquí también somos políticos no nos disfracemos tanto por favor no seamos tan caladuras también nos dedicamos a la política y en consecuencia no son otros los políticos somos también nosotros no pensemos que los políticos le van a ir a explicar a las personas dejemos las personas van a hacer su propia evaluación y a lo mejor sucede lo que usted señala se van a ir acercando las cosas a lo mejor se va a ser informado pero hay algo sí que voy a aclarar desde ya que me atrevo a afirmar solo desde el sentido común porque no me siento en condiciones de entregar al centro científico al respecto tengo la sensación que la que se nos propone va a dividir más al país y eso creo que es muy malo para Chile primero esa tupé perdóname Osvaldo pero el texto anterior dividía al país y eso no te importaba en ese minuto dicho eso a ver hay una cosa importante las constituciones mirando para atrás nosotros miramos la constitución del 80 cuando se hizo probablemente muchos estaban pregando el grito en el cielo pero esa constitución fue la forma de darle estabilidad al país que efectivamente hoy día mirado de atrás desde hoy día vemos que así fue bueno nosotros estamos mirando políticamente si tú mismo lo reconociste la gobernaste gobernaste con esa constitución hicieron la reforma y si le dio estabilidad al país nunca hablé de estabilidad yo bueno usted no me escuchó ese concepto usted no me escuchó ese concepto usted me lo está moliendo como bien decía el jurista Orrego cuando el texto de la ley es claro no corresponde al intérprete al exégita dice la ley a ver no me dice eso ya me herví lo que yo estoy planteando es aquí muy simple esta es una decisión por supuesto entre los textos y yo siempre dije en un comienzo si el texto era suficientemente sensato había que aprobar por qué había que ir a favor por qué porque efectivamente mirado yo soy historiadora y yo me dedico a la larga duración mirado a la larga duración le da más estabilidad porque además sin duda hoy día para ustedes debe ser terrible votar porque votar entre el texto que se está proponiendo y el texto anterior es como para ustedes votar entre dos grandes males o sea es como estar en el infierno elegiendo con qué demonios se quedan y el gran punto es precisamente lo que hablábamos aquí son los cuoros los que básicamente hacen que la constitución vigente que fue muy buena en su tiempo y no puedo decir lo contrario tengo una cercanía particular yo defendí ese texto en el comienzo pero los políticos sí los políticos son los que lo pusieron sobre la mesa y efectivamente el gobierno se la ha jugado todo evidentemente que aquí jugamos política y que no lo entiende así quiere decir que no entendió nada yo me dedico a la historia y todo es política y precisamente vamos a ir a favor y va a ganar el favor porque los que están en su casa quieren que todos se vayan al carajo a ver Arturo escuchar en este panel la gente lo que busca es creabilidad y es poco creíble escuchar en este panel personas serias como Osvaldo Fidel diciendo que esta constitución nos va a dividir nos va a dividir más ahora preocupados de la división cuando estuvieron justamente por un texto que el único que hacía era dividirnos en plurinaciones dividirnos en personas según nuestro origen eso es realmente poco serio es poco serio que ahora digan que les parece bueno que una constitución pueda ser reformable de una forma muy fácil cuando apoyaron un texto de la convención que era totalmente irreformable con dos tercios con ese mismo candado que ustedes mismos criticaron más el candado de la consulta indígena para hacer cualquier tipo de modificación entonces eso es poco creíble la gente que está cansada de los dobles discursos y hay que decirlo acá tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros pensamos y por eso yo hago el llamado a entender de por qué está ganando la favor en la encuesta por qué se está estrechando haciéndome un poco cargo de lo que estaba en la encuesta en la favor está creciendo porque la gente se va dando cuenta que la campaña del en contra no es creíble incluso escuchar acá cosas como por ejemplo que esta constitución permite el aborto libre es una vergüenza esta constitución lo que hace es proteger la vida de quien está por nacer artículo 16 primero soy enfermera o sea tengo todos los conocimientos y es especial artículo 16 la constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida la ley protege la guía de quien está por nacer persona no persona ya pero yo te estoy diciendo se prohíbe la pena de muerte espérate cuando tú hablas de persona maida tú le puedes dar una connotación filosófica es la única que tiene no po y la teológica cuando se difunde el alma el único hecho científico que nadie puede refutar que la vida humana comienza desde la concepción y es un hecho y es una vida humana no es el quien es la vida humana esto ha establecido juicios vean por favor el juicio de Jerome Lejean que fue a defender embriones humanos de Estados Unidos donde comprueba que los embriones son seres humanos porque la concepción es donde se comienza la vida humana y donde se debe proteger desde esa forma aquí tú lo estás dejando abierto tú estás diciendo el que está por nacer oye una guagua de 12 semanas tú la sacas del útero o tú la trituras y no va a nacer no no pero quien está por nacer se refiere a antes del vientre es la interpretación que tú le estás dando no no es la única aquí puede haber siempre interpretaciones pero eso es yo te puedo hablar desde el punto de vista filosófico el texto quedó de quien está por nacer no desde la concepción hasta la muerte no desde la concepción hasta la muerte desde el pasado Mervi Mervi que interpretación no a ver ese texto la palabra quien la palabra quien se refiere a un sujeto individual de naturaleza intelectual por lo tanto concepto persona no naturaleza racional de la relación esa es la definición de persona fran no sé si haya estudiado teología pero esa es no pero yo como funcionaria de salud como salud bueno pero es que los conceptos se definen en definiciones filosóficas que después jurídicamente se interpretan por supuesto que sí en esa parte filosófico pero por supuesto que sí pero por supuesto que sí sabemos que el aborto por tres causales la constitución la protegía y se la pasaron ayer porque la interpretaron como tú lo estás interpretando lo que pasa es que no se entiende no se entiende no se entiende nada a ver a ver mutate a la frente a la media el paso y después voy para acá el tema